En el desarrollo de la Semana de la Diversidad Sexual se realizó el conversatorio sexualidad y género dirigido al colectivo LGTBI encabezado por la psicóloga y sexóloga Gina Calderón. Adelante. La diversidad somos todos, todos debemos incluirnos allí y el principal objetivo es que haya un marco de respeto de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y un marco de no discriminación y no violencia hacia ninguna persona, independientemente de su orientación sexual o de su género. De esta manera avanza la Semana de la Diversidad Sexual en Tuluá, actividades lúdicas y conversatorios para la comunidad LGTBI, donde identificarse y aceptarse a sí mismo es el enfoque principal. Es importante porque deben reconocerse como sujetos activos de derechos, porque deben saber que tienen que ser respetados y que hacen parte de una sociedad que los acoge y que debe hacer efectivo esos derechos. En el conversatorio conducido por la sexóloga también se tocaron temas importantes como la perspectiva de la sociedad hacia las relaciones homosexuales. No es fácil, no es fácil porque venimos de una historia que nos ha implantado todas unas creencias y unos mitos en torno a la educación para la sexualidad, a la misma sexualidad y a la diversidad sexual que no nos permite salirnos de allí. Pero yo pienso que seguir trabajando es entender que somos seres humanos y que cada uno en esa diversidad tiene algo que aportar desde sus habilidades y sus talentos, independientemente de sus preferencias. Se le hace un llamado precisamente a las personas que integran el orgullo gay en la Villa de Céspedes para que se haga buen uso de los espacios que se brindan desde la Alcaldía Municipal. Debemos ser claras en que quisiéramos que fuera mayor la respuesta, ya que Lina, que ha sido la persona encargada que ha promovido esta actividad desde la Alcaldía Municipal, se ha movido mucho y ha gestionado para dinamizar este proceso. Quisiéramos que fuera un poco más la respuesta, sin embargo, están los que deben estar el día de hoy. ¡Gracias!